Bueno, buenos días jóvenes, jóvenes de costos 2, contamos con 16 estudiantes, en estos momentos están 9 estudiantes dentro del C de Palmira y de Ipiales. Ya después de haber llamado ahorita y haber tomado unos datos, pues estamos haciendo como el diagnóstico para arrancar costos 2. Como se ve como un empalme entre lo que vieron en costos 1 con costos 2, les estaba compartiendo. Entonces, las imágenes de saber hacer un cuadro, un esquema, este cuadro de costos, un cuadro de costos para que saber diferenciar entre la materia prima directa, la mano directa y qué va a los Ip. Importantísimo saber qué es lo que va a los Ip, lo que no es directo y lo que no va a los Ip. Y aprender a hacer este esquema, repasar el estado de costos de productos manufacturados y vendidos. Vamos a aprender a llenar este esquema. Primero haríamos un ejercicio con los datos, datos dados y se ubican en el estado de costos. Pero la idea es que usted, después de hacer el ciclo contable, este es el ciclo contable de contraria de costos, manejando los tres inventarios, inventar la materia prima, productos en proceso y productos terminados, para sacar un costo de venta. La idea es aprender a hacer este ciclo porque ir agregando las demás cuentas que se mueven, proveedores, IVA, retención en la fuente, etc. Aquí tenemos un ejercicio donde lo vamos a desarrollar en la próxima clase, donde van a tener en cuenta que en el inventario de productos en proceso se unen los tres elementos del costo, que es la materia prima, la mano de obra directa y los Ip. Vamos a aprender a ver en qué momento se aplican los Ip y cuando uno distribuye la nómina de fábrica. Porque la nómina de fábrica es que hay que diferenciar entre la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. En contabilidad, los Ipiales dieron nómina en contabilidad tres. Sí, sí. En contabilidad de nómina, contabilidad de la nómina. Porque en caso de que no, me tocaría volver a hacer un repaso de nómina, pero si miren que sí, no hay problema. La idea es eso. Mire aquí se manejan los tres elementos del costo de venta y de proveedores, inventarios de materia prima indirecta, bancos, domina por distribuir, SIF, costos de venta, gastos de administración, de operación acumulada. Y aquí lo hacemos de una forma sencilla. Después lo hacemos aplicando qué? Las otras cuentas. El Ip por pagar y la red de fuente. Acuérdense que si somos una sociedad, pues somos agentes retenedores, hacemos retenciones. Y de igual forma cobramos IVA. ¿Quién llegó? James. Sí, profe. Dígame. Me interrumpo. Lo de Palmira, nosotros no hemos visto nómina, pues así a fondo. No solamente la hemos mencionado, pues, pero no la hemos visto. ¿No han liquidado, pues, la liquidación de nómina, las deducciones, lo de vengado? No, nosotros no hemos visto esa materia. No hemos tocado eso a fondo. Bueno, entonces ahí hacemos, vamos por aquí, clase de nómina. Listo, vamos a decir, porque interesante, en el momento usted cómo va a liquidar la nómina de la mano de obra directa, ¿no? Es importante tener eso. Listo, y los de viales, no es por demás, repasan, ¿no? Y tengo otro estilo de cómo enseñarles la nómina. Entonces, de introducción, ya arrancaríamos con la nómina para ir empalmando. Listo. ¿Qué más? James, ¿quién es James? Creo que entró. La partida es que estaba conectado es por teléfono y ahorita me conecté por el comp. Ah, pero ¿cuál es tu nombre? James, ¿cuál? ¿Cuál? James, ¿cuál? Ah, pero no lo tengo aquí en la lista. Dame el nombre completo. Ah, sí, Leider, James, Irua. Ajá. ¿Mitis, Mitis? Sí, profe. Ok, listo ya, muy bien. Bueno, entonces, sí, vamos a decir como un recorderio de la nómina y de pronto, bueno. Sigo explicando acá, entonces, y para lo último, sacar el estado de resultados, teniendo en cuenta que mire que este costo de venta sale de toda esa infraestructura, toda esa logística que colocan en la fábrica, en las empresas industriales, para sacar un solo datico, que es el costo de venta. Que, de cierta manera, me va a afectar mi estado de resultados. Bueno. Voy aquí a cerrar. Ahora vamos a mirar. El módulo, que ya está en la plataforma. El módulo, que ya está en la plataforma. Costo 2, contabilidad pública. El contenido. Costo 2, propósito general. Formar al estudiante en las herramientas necesarias para la toma de decisiones de control, evaluación y desarrollo de sistemas de información que permitan el logro de estrategias competitivas a partir del conocimiento de los costos de una empresa. El objetivo general es implementar los diferentes sistemas de costos con los cuales se consiguen incrementos en la productividad empresarial con fines de competitividad. Objetivos específicos. Analizar los diferentes elementos constitutivos de los costos estándar de la contabilidad y como mecanismos de control y generador de productividad. Entonces, explorar la cadena de valor como concepto esencial del costeo ABC, implementando el sistema de costeo basada en actividades. Entonces, vayan como trabajo, van colocando ahí como un trabajo final. ¿Qué son? Coloquen ahí. ¿Qué son los costos ABC? ¿Qué son? Esa es la investigación, el trabajo final. ¿Qué son los costos ABC? ¿Qué son los costos ABC? Describe el modelo del justo tiempo como modelo de productiva basado en la calidad y sus costos. La unidad 1 reconoce y aplica los estándares y las variaciones. La unidad 2 comprende y describe la cadena de valor e imprimen el justo tiempo. Y aquí arrancaríamos entonces con los costos. Entonces, dentro de 8 días lo que voy a hacer es el impalme y ahí es el diagnóstico. Vamos a hacer de empezar con la nómina. Después entramos a hacer un ejercicio de estado de costos de productos manufacturados y vendidos. Donde vamos a hacer el ciclo de contabilidad para que ustedes repasen. Y ya entraríamos después a ver los costos de estándar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? 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 ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? No. No, claro. ¿Pero para hasta qué hora va la clase? Pues la clase va desde 7 a 10. Pero hoy pues solamente estoy haciendo el impalme, pues ya la vamos a terminar. La idea es que arranquemos a las 7 de la mañana a los días sábados hasta las 10. Bueno, yo creo que aquí, ¿quién es de conmigo, tiene regulación contable ahora en la tarde? Yo, profe, Carol Mora. Yo tengo Luz Alba Torres, María Cristina Londoño, Mariana de Yanira, Jessica Alessandra, Sebastián Plata, Judy, Patricia Valencia, Juan David Soto, Janie Patricia Arboleda, Keline Murillas, Ana María Caicedo, Lizeth Vanegas, Shirley Mosquera, Karumi Leidy, Evelyn Vanessa, Sonia. Yo creo que todo es de Palmira, ¿no? Sí, señor, todo es de Palmira. Bueno, entonces, nos vemos hoy, hay 16, 15 estudiantes a las 4 de la tarde. Y miramos a ver, concertamos entre estos 15, si podemos verla después de las 10. ¿Usted tiene el libro después de las 10? Sería fantástico, claro, de una. ¿Tiene el libro después de las 10? Sí. Bueno, entonces a las 4, hoy sí a las 4, ya está programada a las 4 de la tarde. Concertamos eso. Con uno que no pueda, pues ahí sí, ni modo, lo vemos a las 4, ¿listo? Porque de pronto un estudiante está viendo una materia de día a una, ahí sí perdemos el año, ¿de acuerdo? Ojalá todos estén igualitos, entonces empalmamos de 7 a 10 costos y de 10 a una regulación contable y nos ocupamos el sábado de la tarde libre, ¿sí o no? Sí, bueno, pues es buena la idea. Bueno, entonces hoy a las 4 nos vemos. Profe. Señor. Una sugerencia, de pronto usted puede cambiar la plataforma de la reunión porque, o sea, esta plataforma es muy pesada y acá en la zona donde vivimos no, pues no tenemos una cobertura muy buena. Lo que pasa es que la evidencia me queda a mí porque como yo grabo las clases y para usted es conveniente también porque el día que usted no pueda asistir, queda la grabación de la clase, ¿sí me entiende? Entonces, la bondad que tiene esta plataforma es eso, que mi clase queda grabada. O por ejemplo, ya motivo, usted quiere repetir la clase, la puede ver en cambio, si me meto por esta plataforma, no la puedo grabar. No, de pronto en Meet, en Google Meet, es un poco más liviana y creo que la, pues... Mejor, profe, también. Claro, yo trabajando en esa. ¿Cómo? Digamos, pues, que no es lo mismo la participación que mirarla, repetirla. Entonces, por esa cuestión, pues... Bueno, ahí miramos, a ver, miramos, ahora nos está yendo bien. Miremos a ver cómo nos va y miramos a ver qué hacemos. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Muy bien. ¿Qué más? Preguntas. Está bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un empalme. Pues ya lo denominan. Dicen que de para mí la nómina, el pie se repasa la nómina y hacemos un recorderiz de hacer un ciclo contable, un proceso completo del ciclo contable de costos y para llegar a... Pues ya a estar empalmados, ¿de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, pues no, por hoy no es más. Nos vemos entonces dentro de ocho días a las siete de la mañana y con los de Palmira lo vemos a las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? Ah, apenas está entrando Chidli. Profe, Luz Alba también va a ingresar, está ingresando. ¿Quién? Luz Alba. Ah, bueno, venimos a ver. Te Chidli, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Qué pena conectarme hasta ahora, pero es que estoy acá en Cali en una capacitación y venía en carretera a las siete en punto. Ya, pues ya hice la presentación, ya vamos a terminar. Usted a las cuatro también tiene clase conmigo a las cuatro. Sí, a las cuatro con regulación contable. Entonces vamos a ver si a las cuatro de la tarde. Si todos no tienen problema, cambiamos a las cuatro a las diez. Esta clase de costos es de siete a diez y podemos empalmar de diez a una a la otra. Pero que los quince que tengo en regulación y no sé a quién pueda aparecer, puedan todos, ¿de acuerdo? Con uno que no pueda, no. Bueno, ya entre los ocho días vamos a empezar. Entonces vamos a hacer como un repaso a ustedes, pues, enseñarles un poquito de la denomina y empezar el proceso de el ciclo contable de costos para hacer el estado de costos de productos manufaturales y vendidos y llevarlo al estado de resultados. Y ya con eso hacemos un empalme y seguimos ya los temas de costos dos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hay que un trabajo final para trabajo final van a investigar sobre los costos ABC que son los costos ABC con el proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues listo, entonces nos vemos dentro de ocho días a las siete de la mañana con los dipiales y ahorita los de Palmira a las cuatro de la tarde nos vemos, ¿de acuerdo? Profesor, ¿es el trabajo final es individual? No, lo podemos ver en grupo, ahí miramos para que hagan las exposiciones. Podemos ver en grupo y hacemos las diapositivas y hacemos exposiciones. Pero ya para la última clase o penúltima, última o penúltima. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues, un buen día, muchachos. Nos vemos dentro de otro día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.